En las últimas 24 horas, lo hemos platicado, se han ido duplicando los incendios forestales, los incendios activos en el país, aunque no representan una amenaza directa para la integridad de la gente, pues han ido consumiendo más y más terreno y esto es parte de lo que preocupa. Una de las entidades más afectadas ha sido el Estado de México, donde se tienen registrados hasta el momento 464 incendios forestales que han consumido 4100 hectáreas en lo que va de esta temporada, que además está empezando en pleno inicio, como le decía, de la temporada de sequía y con una crisis hídrica que es evidente, cerca del 100% de los incendios ha sido provocado por actividad humana. Se sigue tratando de sofocar el incendio de Valle de Bravo, el de Gilotzingo y le agradecemos muchísimo a Alejandro Sánchez Vélez de ProVosque, este organismo estatal, director general de ProVosque allá en el Estado de México que nos acompaña. Alejandro decía, están arrancando la temporada de incendios y ya tenemos una lista larga. ¿Es el peor arranque que han tenido en la historia reciente o estamos más o menos por el promedio? Es el peor arranque que hemos tenido en la historia de los fuegos forestales en el Estado de México. Buenas tardes, estoy para servirles. Efectivamente, tenemos nosotros ahorita 464 incendios que representan más o menos un casi 30% más de los incendios que a esta fecha habíamos registrado, tan solo en el año anterior. Entonces, es una afectación bastante considerablemente mayor y bueno, pues con los medios y con el apoyo de la sociedad y de otras organizaciones e instituciones estamos dando la batalla para el combate de una gran cantidad de fuegos. En este momento tenemos 19 incendios activos. Probablemente las cifras van variando conforme pasa el tiempo pero estamos luchando con los dragones de Pro Bosque al frente y otras brigadas que nos apoyan de CONAFOR, de los propios ayuntamientos y de los núcleos ejidales y de comuneros en las zonas que están siendo afectadas en este momento. Me ha tocado, he tenido la fortuna de ver el trabajo de los dragones de Pro Bosque de los brigadistas de la Comisión Nacional Forestal de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional de los voluntarios, etcétera, de toda la comunidad que se suma al combate de los incendios al cuidado de nuestros recursos forestales. Alejandro, y he pasado tiempo con ellos en estos incendios lo que me llama la atención, uno, es que es un trabajo sumamente físico. O sea, no es un trabajo de mangueras con agua, no tenemos estos recursos disponibles de helicópteros, así en plural, con aviones. O sea, es picos, palas, las manos y tratar de establecer perímetros, de contener el fuego. Pero cuando me hablas de que es la peor temporada que han tenido de la que se tenga registro, cuando me dices que en este momento son 19 los incendios activos, yo te pregunto, ¿y tienen los recursos necesarios para hacerle frente a esta amenaza? Bueno, primero, tenemos condiciones climático ambientales pues fuera de los regímenes normales, tanto de precipitación como de temperatura, primero que nada. Entonces tenemos una sequía que lleva más de seis meses en los que, si acaso por ahí a principios de febrero tuvimos una lluvia que apenas modificó un poquito el contenido de humedad del suelo e incrementó el contenido de humedad de la atmósfera que pues favoreció levemente. Entonces tenemos condiciones que hacen que teniendo tanto combustible debido a la sequía en las zonas arboladas, pues tengamos más vulnerabilidad, más riesgo de que se generen los incendios. Por otro lado, efectivamente, los dragones de Provozque son un equipo altamente calificado, con gran experiencia, valor, de entrenamiento, y aunque pareciera que es un trabajo solamente físico, cuando llega nuestro jefe de brigada al combate se genera en el momento una estrategia en función de las condiciones de las corrientes de viento, la topografía del terreno, las condiciones del arbolado, la cantidad de combustible que se tiene ahí, el contenido de humedad de la atmósfera. O sea, se genera in situ una estrategia de ataque que se define para que, si es necesario, inclusive nosotros hacer contrafuegos, los hagamos. También se requiere de talento, se requiere de arrojo, y de hacer ciertos movimientos con la gente para hacer eficiente nuestro trabajo. Ahora, en cuanto a que si somos suficientes, somos competentes, estamos altamente preparados, pero no somos suficientes porque tenemos en este momento, si se observaran con nosotros, como lo estamos haciendo nosotros, las imágenes de satélite, de los puntos de calor, de las imágenes que libremente, de las cuales accedemos de la NASA o de Conavio, veríamos que necesitamos la participación de más brigadas. Con Afor, como usted dijo, también nos respalda. Nosotros tenemos 26 brigadas, Con Afor nos apoya con otras tantas, pero dependemos en mucho de las brigadas que también tienen los comuneros, los ejidatarios, que en virtud de que nosotros les apoyamos a partir de nuestros programas como Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos, ellos forman, les capacitamos también para que participen en el combate a los fuegos, pero dependemos mucho también de los municipios, de la Sedena, de la Guardia Nacional, hasta de Semar también nos ha apoyado. No se diga también Protección Civil, la CONAM, son varias instituciones las que se han sumado a nuestro trabajo, pero es lógico que no somos suficientes ante tantos fuegos, y peor aún cuando estos son, en muchos casos, provocados de manera institucional. Sí, es lo que te iba a decir, justamente lo que decíamos, más del 90% son provocados por actividad humana, y esa es la ayuda que verdaderamente se necesita en Probosque, en Con Afor, en todo el país, que la gente tome conciencia de que las actividades en zonas forestales tienen consecuencias, y una de esas consecuencias son el inicio de incendios, sobre todo cuando tenemos condiciones, como las que bien describe el director general de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez. Muchísimas gracias por estos minutos para el tiempo real, y seguiremos en contacto, muy pendientes aquí. Quisiera pedirle unos instantes más. Mire, estamos en una época de azueto en la que muchas personas salen, van a las zonas forestales, les pedimos que consideren que no es momento de prender fogatas, que el viento puede cambiar en un momento u otro y ganarles el fuego. También les pedimos a los paseantes que no tienen colillas así, sin reflexión, a la orilla de la carretera. Les pedimos también a los agricultores que usan tierras de vocación forestal para cultivos agrícolas, que no es momento de quemas, que ahorita puede propagarse, están cercanas a los bosques, se van primero a las zonas de praderas o de pastizales, después se cruzan los bosques. Lo mismo ocurre con la gente que prende fuego para regenerar las praderas o los pastos y tener piezo para su ganado. Les pedimos en este momento extremar las precauciones y también agradecer mucho a la sociedad civil por su respaldo, por su gran respuesta. Nos están apoyando con agua, con víveres, están todos, algunos, hasta haciendo oración por nuestros combatientes. Sí, hemos visto ese apoyo a la comunidad y ahí el llamado desde ProBosque para que la gente, como bien dicen, Alejandro Sánchez Vélez, director general del organismo Extreme Precauciones. Muchísimas gracias, Alejandro Vélez, por estos minutos para en tiempo.